O como esa que te dice, ¿no? Amor, si yo muriera y tú te vuelves a casar y tienes hijos, pero yo resucito, ¿volverías a estar conmigo? El hombre bien práctico, no, ya te moriste, ya te moriste, ya fue. Ah, entonces no me quiere. Claro. Y se dice, sí, le serías mil a tu esposa. Claro. ¿Vas a estar conmigo? Eso está mal. Seguro me vas a hacer lo mismo. La mujer tiene la culpa, pero el hombre termina pidiendo disculpas. ¿Por qué? Es que el hombre, en su mentalidad, piensa que así se ahorra problemas. Porque la mujer contabiliza cuántas veces te equivocas. Sí, es como que ya te perdoné diez veces este mes, es hora de engañarte. Algo así. Es que eso es lo a contraparte, ¿no? Y fue por tu culpa porque me descuidaste. Exacto. No me... Doctor, así dice. Así es, así. Es primavera, los hombres también merecen algo, pero regálale algo amarillo, un polo. No, ¿qué amarillo? Llévame a Sodima a comprar un taladro, una llanta, un micrófono, ¿no? Por favor, algo productivo. Claro, mi mujer cada vez en San Valentín me dice, ¿a dónde me vas a llevar? Sí. Yo le dije, un momento, alto. Ya basta de tanta injusticia contra el hombre, basta. Ahora yo te voy a llevar a un lugar donde yo quiero ir y la voy a pasar muy bien. Al chongo. No, primero a Sodimax. Vienen con la mujer y la mujer dice, este, para visitando a las cariñositas. Y la mujer le grita y el hombre solamente dice, no, pero tú sabes, así soy yo. No, pero no te falta nada en la casa. No te falta nada en la casa. No te falta nada en la casa. Casa, pe. Y ella dice, pero doctor, pero te falta algo. Él te dice, te falta algo. Te falta, no te falta nada, pe. No jodas. ¿Qué pasa cuando el chico descubre que su pareja es cariñosa? También ha pasado. Doctor, el otro día fui y me cobró. Desde ahí me enteré. Me enteré, doctor. ¿Cómo hacer? Pero tú sabes que los hombres se enamoran de las cariñositas. 145, no te puedo olvidar. Te lo juro, es un número que me ha marcado. ¡Hala, pemis coneros! ¿Cómo están? Y sí, este programa llega gracias a... Cabify. Viaja seguro, viaja tranquilo y lo mejor, cómodo. Te dan el trato que mereces. Deja de estar tomando taxi de la calle. Por favor, te dan el trato que tú, que tú te mereces. Ya sabes, pídete un... Cabify. Hoy estamos en tu boca más basura. Hoy estamos en tu boca más asqueroso. Más lamentable. Más marrón. Conerosca. Por fin. Por fin. Por fin. Ahora sí, esto es realidad. Después de, por lo menos, dos años. Dos años estás rogando, hermano. Antes de que salga el proyecto. Desde antes. Él iba a ser nuestro primer invitado. Déjame decirte. Así, así. Es así. Por fin aceptó, nos respondió. Porque acá... No. Mi querido es licenciado en psicología, hermano. Ahí está. Es conferencista. También es actor. Ha escrito muchos libros. Y es especialista en el desarrollo y crecimiento de las parejas sin familias en crisis. Porque él es... ¡Doctor Tomás Angulo! ¿Cómo está, doctor? Qué vergüenza. Qué vergüenza, por Dios. Qué vergüenza. Yo he hecho de todo, pero esto que he hecho ya no tiene nombre. ¿Qué es decir no estar acá? No, de verdad contento, ¿no? Porque justo le contaba a tu mamá... ¿Cómo? ¿Cómo? Lo jodido que eres. Lo jodido que eres. Contexto. Mi mamá vino a saludarlo. No piensen mal. Yo y su mamá. No, no, cuidado. Magali, ojo. Cuidado, cuidado. Somos amigos. Pero estaba su mamá y la mamá de su mamá, o sea, la abuela. Y la hermana de mi mamá. Era un trío. Un cuarteto, creo. Un cuarteto, ¿no? Le decía a tu mamá que eres una persona muy persistente y eso me agradó. Además, esto, para que no sigas jodiendo, vine. Gracias. Porque tú te la has pasado bien sutil, ¿no? Primero eras, doctor, ¿cuándo aparece? Ya, pronto. Pronto. Doctor, no se olvide de nosotros. Ya, no me olvido. Doctor, acá estamos. Siempre para recibirlo. Gracias. Cualquier momento, usted diga, no más. Responde o lloro. Una de dos. Exacto. Ya, ya, ya. Contéstame, por favor. Claro. Su meme. Sí. Mejor voy, porque el 2024 va a insistir. Mejor voy. Claro, claro. Hay que, sácanos de encima de una vez. De una vez. Adoptamos pruebas de todas las rogadas. Por acá va a aparecer. Y eso que rogamos más, solo que a veces la dignidad ya nos hace borrar. Sí, sí. Nos hace borrar los mensajes para volvértelo a mandar. Mi mujer me decía, ¿quién te escribe tanto? Unos chicos que no tienen dignidad. Ah, o sea, te revisan el celular. Obvio, cuidado. ¿Tú le revisan el celular? No, no, sí. Yo prefiero que me revisen el celular y no tener problemas. Ah. Problemas. No, yo sí. Porque yo lo he visto con dos celulares acá. ¿Con dos celulares? No, uno nomás. Uno tiene hasta facial, ojo, ocular. Yo jamás, invicto estoy. Invicto. Invicto. Jamás. ¿Qué sale el camino desde su lugar de inicio? El chofer medio raro. Medio raro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una cosa que... Saludo para mi amigo el chofer. Un poquito muñequeado. Sí, 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 sí. Un poco. Ah, ya tenía unos métodos de conducción un poquito. Sí, raro. Era raro, raro. ¿Cómo estás, señora? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Gracias. La vecina acaba de saludar al doctor. ¿Cómo se llama, vecina? Ah, ya. ¿Ves mi programa o no? ¿Casado o soltera? Más o menos. Estás trampeando. Está trampeando, está trampeando. Un beso para ti, Lilia. Gracias. Que se entere tu esposo. No. Como siempre, los vecinos saliendo por el techo. Que no te asombres si es que por acá la gente sale por acá. Oye, yo les traje un pequeño regalo. ¡Uy! Por fin, alguien que nos regala. Porque déjame decirte que yo no he recibido ningún... Ah, ¿tú crees que me chupo el dedo? Arranca nomás, papito. Y otro regalito más. ¡Uy! Te amo, pero no te soporto. ¡No, no! ¡Y soy! Te amo, pero no te soporto. Gracias a Exitosa, la radio, en que tengo el programa. Así que esto es para ti. Ya está, listo. Ya. Tenemos temas para leer, hermano. Claro. Por fin voy a tener algo para leer, ¿ah? Permíteme, los libros son a color. Así me gustan. Claro. Y al grano, ¿ah? Sí, directo. O sea, déjala, al toque. No, déjala. Una hoja, déjala. Esa hoja, ¿no? La tóxica, ¿no? Pero son los originales o son los de Amazonas. No, son los originales. Original. Ah, los originales. Los de Amazonas son... Bueno, gente, estamos sorteando. Sorteamos dos libros. Así es. Todos acá. Desde un sol. Desde un sol. Acá les dejo más para... Ahí, ya, ya. Ya, listo. Tenemos seis para sortear. Listo. Hablimos la biblioteca. Con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Usted, cuando era pequeño, así, cuando era chulo, ¿qué quería hacer de grande? No, no, yo no sabía. Yo estaba muy perdido. Yo era un borrachín de parque. Me gustaba estar con mis amigos y jugar pelota. Era pelotero. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Chocolatero? Bueno, no, sí. Pelotero, pelotero. ¿Qué posición? ¿Jugadorazo? Volante, claro. Volante. Y en esa época el fútbol no tenía tanta marca. Entonces tú podías hacer tus chiquitas, tus cositas. Mi papá me dijo, tienes que estudiar medicina como yo. Y yo, la verdad, no quería ser médico. Me ayudó a ingresar a la universidad. Me ayudó. ¿Cómo te ayudó? Claro, toma, claro. ¡Para! ¡Pagando! Pagando. Pues como en esa época, ¿no? ¿A qué universidad se puede saber? En esa yo ingresé, pues, Villarreal. Y de Villarreal pasé a San Martín. ¿A San Martín? A San Martín. Y en San Martín me gustó mucho y me quedé porque ahí enseñaban psicología. Mi primer curso era cómo enamorar a una chica. ¿En serio? Claro, en psicología. Después, cómo ganar amigos. ¡Ay, da! Necesito, necesito. Y después ya fueron los temas fundamentales de cómo entender a tu papá, a tu mamá, cómo vivir mejor. Mi papá después me dijo, tienes que ya ser médico. No, le dije, yo me quedo. Pero te vas a morir de hambre, no importa. Pero vas a hacer taxi, no importa. Y mira cómo es la vida. Bien. Gano más que mi papá. ¡No, no, no! Tu viejo dice, ¿dónde con valido para hacer psicología? Una vez se me cayó mi voucher de pago y mi papá lo cogió y dijo, ¿esto ganas? Sí, pero eso es en un día bajo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, tú ves bajo. Eso ganas. ¡Mierda! ¡Ah, en un día bajo! ¡Un día bajo! ¡Un día bajo! Ya. Imagínate. Ojalá, ojalá. Y ya, pues me quedé. A mí me dijeron lo mismo. Ya ves. Exactamente lo mismo. Diseñador gráfico. Ya. Me dijeron, exacto. Entonces tienes talento. Sí. No me digas. Tienes talento. No. Escucha, mamá, por favor. No, sí. Por si no creyeran ustedes, no hubiera venido. ¿Cómo fue su primera vez que salió en la tele? Ajá. Ah. Fue doloroso. ¿Cómo, cómo? De verdad, doloroso. Porque yo salí con un escándalo. No. La mamá de mis hijos no dejaba que yo viera a mis hijos. Entonces yo formé una asociación que se llamó Papás para Siempre para Defender que el padre pueda ver a sus hijos. Y salíse mi... Una pancarta. La asociación, pancartas. Hombres vinieron, nos juntamos y salimos a las calles a decir... Se calatearon huevos al aire. Claro. No, nos encadenamos en el poder judicial. Ahí empezó la fama. La viralidad. Claro, yo empecé a hablar sobre... Uno puede ser un mal marido, pero no necesariamente un mal padre. Y esas mujeres que evitan que el hijo no vea al padre, para eso ya yo estaba preparado, hablaba bonito también, entonces llegaba el bobo. Viene Juliana Oxenforo a entrevistarte. Y yo, miércoles, ¿cómo le decimos a Juliana que somos padres, queremos a nuestros hijos y queremos verlos? ¿Cómo la hacemos sentir? Y veo unas cajas de zapatos. Y dije, ya póngale papel de regalo a todas las cajas. Todo uno con su caja. Y parecían regalos. No. Y vino Juliana y dijo, la gente empezó a llorar. Porque decía, este regalo es para ti, hijita, que no te puedo ver. Tú, mamita, mi princesita, para ti. Y la gente empezó a moquear. Que lo abra. Que lo abra. No, no, no. Dice, no. Pero ahí empezó la fama, los periódicos. ¿Y se descubrió que esos regalos no había nada? Nunca. Esto es primicia. Primicia. ¿Hace cuántos años pasó esto? Eso fue en el 2004, imagínate. Al 2004, recién se sabe que... Los regalos, no eran regalos. No eran regalos, eran cajas vacías. Un papel periódico. Yo recuerdo que después terminó y los papás me dijeron, Tomás, ¿no habremos engañado a la gente? Y yo le dije, sí, la hemos engañado. Pero lo que fue verdad es el amor que cada uno sintió al llorar. Claro, claro. Así, esa caja está vacía con mi corazón sin ver a mi hija. Claro. Algo así, algo así. Así es, algo. Tienes talento. No, yo también. Es que es rápido. Es rápido. Es rápido para la la verdad. No soy. Claro. Rompe corazones, rompe corazones. Ese, ese soy yo. Ah, qué fuerte. Qué fuerte. ¿Cómo así entraste a redes sociales? O sea, tienes videos en YouTube, TikTok. Eres TikToker, algo así. Sí, sí. Un poco, ¿no? Cuando tengo tiempo. Pero lo que a mí me gusta de esto es que puedo dar a conocer mis conocimientos y mi personalidad. O sea, yo soy bien flexible para venir a este programa. Para venir a este programa, o sea, hay que ser bien versátil. Sí, demasiado. O estar muy mal. Necesitar apoyo. ¿Qué te gusta más? ¿Tele, redes? ¿Qué sientes que te llena? Ahorita me está llenando mucho redes. Lo orgánico. Lo orgánico. Lo que es auténtico, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que una mujer al día tiene 30.000 a 35.000 palabras por día. ¿Qué? ¿Cómo? Dice que el cerebro femenino es muy diferente al cerebro masculino. Las mujeres, por ejemplo, tienen en palabras 30.000 a 35.000 palabras por día. Y todas son mentiras, gente. Y los hombres tienen 1.500, 2.500, el más versado 3, 3. Entonces, si la mujer tiene 30.000 y el hombre 3.000, ¿quién crees que va a joder más? La mujer. ¿Quién crees que va a hablar más? ¿Quién crees que va a pitear más? ¿Quién crees que quiere conversar más? Por ejemplo, en las mujeres se ha descubierto que se miran más y se tocan más. Si una mujer ve a otra mujer despeinada, amiga, te peino, está despeinada. ¿Tú crees que un hombre va a peinar a otro? Se lo deja ahí. Bueno, jefe. Dos mujeres durmiendo. Ya. Amigas. Pero dos hombres durmiendo. Patos. Patos, sí. Patos, patos. Claro. Cuapes, ¿no? Hay esas diferencias. De eso me gusta hablar. De eso quiero hacer. Otra diferencia, por ejemplo, es que las mujeres lloran más que los hombres. Claro, yo no lloro hace como tres años, creo. Yo tampoco. Y las mujeres lloran por diversos motivos. Por las huevas también, doctor. Sí, sí, por las huevas. También. Hay unas mujeres, tú le preguntas, ¿por qué estás llorando? Es que yo tampoco sé. Yo tampoco sé. ¿Por qué lloras? No lloraba ayer. Yo lloraba ayer. Me falta. Me falta. Por ejemplo, una mujer al año tiene una tonelada de lágrimas. Al año, una tonelada de lágrimas. ¿Quién se encarga de pesar eso? Estadísticas. ¿Y los varones? No, no lloramos. Y lo otro, cuando lloramos, lloramos por la Champions, lloramos por nuestro equipo que perdió, ganó. ¿Murió Goku? Goku. Murió Goku. ¿O porque se lesionó Cristiano Ronaldo? Claro, 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 claro. En cambio, una mujer llora por gusto, por todo, por nada, por si acaso y por acompañarte. Está llorando, yo también lloro, ¿no? Entonces la otra te dice, ¿por qué lloras? No sé, pero estoy contigo, amiga. Seguiría, ¿qué hacemos? ¿Lloramos? También la mujer llora para conseguir cosas. Ahí está. Y hay mujeres que saben llorar. Manipulación. Claro, mi mujer cuando llora le digo, ya, ¿qué quieres? Dime, ya, ya, dime, Mónica. No, no, no sé, pero, no sé. Pero tengo hambre. Tengo hambre. Es que las mujeres tienen serotonina y oxitocina, que es un bioquímico que la mujer sea mucho más emotiva, más intensa. En cambio, el hombre tiene testosterona en grandes cantidades. Creo que es lo único que tengo. Claro, sí. Creo que es lo único que tengo. Yo también pensaba eso. ¡Rá! ¡Rá! ¡Papá! ¡Sócrata! La verdad, algunos hombres dicen, no, porque es automático. ¡Yo solo hago! Claro, es automático. Pero algunas mujeres dicen, hay que ser bien estúpido para no pensar. Y algunos dicen, puta, creo que sí. Recién razonan. Recién razonan, sí. La conversación del hombre es lineal, básica, concreta, al grano. En cambio, la conversación de mujeres, misterio, profundidad, significación, argumentación. Mucho texto. Pero tú le dices, están trabajando un problema y ella te dice, pero en el 2018 tú me hiciste esto. Pero ya pasó. En el 2016, ¿no te acuerdas? ¿Y qué pasó en el 2012? Ya, perdóname. Yo ya me olvidé. Para eso, yo ya me olvidé. Yo a la justa me acuerdo de lo que comí ayer. Claro, claro. A la justa. Por eso es que los hombres no recordamos aniversarios. Va, entonces ya estoy entendiendo más o menos por qué no me funciona a veces el cerebro. Estoy lento. Estoy lento. Por ejemplo, los hombres necesitan más espacios de silencio. Pánico significa no decir nada, no hacer nada, quedarse en silencio. En cambio, para la mujer, el silencio es amenazante. Pánico. Dime algo. Estoy en blanco yo. Claro. Y tú estás en blanco o hueviando. Y literal no pensamos en nada. Hueviando, hueviando. O sea, tú estás ahí. Estoy pensando, ¿quién es mejor? Cristiano Ronaldo o Messi? Claro. Estoy así. Es más, cuando una mujer te dice, quiero conversar contigo, en realidad, ella ya sabe cómo va a terminar la conversación. Ah. Ya sabe por dónde va a deviar. Claro. Ella ya sabe si te perdonó o si te va a castigar. Va a depender de la conversación. ¿Y qué crees que nosotros, los varones, deberíamos hacer ante eso? ¿Jugar a lo mismo? Lo que pasa es que el mundo está... Meterme oxitocina. O sea, sí. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que para ser feliz a una mujer tienes que conocer el mundo femenino. El mundo de las mujeres es un mundo de detalle, de sensibilidad, de aprecio, de conexión. Ellas te van a decir, amor, ¿me amas o no me amas? Y esta es la décimo cuarta vez que te va a decir esto en cinco años. Y tú le vas a tener que decir, por supuesto que te amo, te amo demasiado. Mientras tú más escándalo hagas, se le va a decir, ay, me amas. Pero hay otra, le dice, amor, si fuera un condón usado, ¿me seguirías amando? Tienes que responder que sí. Tienes que responder. Que también te la ponen difícil, doctor. Si yo fuera una oruga, ¿me seguirías amando? Ajá. ¿Qué se debería responder ante eso? Si reencarnas el cuerpo de tu mamá, ¿te acostarías conmigo? Sí, sí, sí. Sí, también. No, pero es que es imaginación, amor. O como esa que te dicen, ¿no? Amor, si yo muriera y tú te vuelves a casar y tienes hijos, pero yo resucito, ¿volverías a estar conmigo? El hombre bien práctico. No, ya te moriste, ya te moriste, ya fue, ya no puedo, yo tengo hijos, la amo. El hombre es bien práctico y, ¿no? Obviamente, racional. Ah, entonces no me quiere. Claro. Y se dice, sí, ah, le serías amando a tu esposa. Claro. ¿Para estar conmigo? Eso está mal. Seguro me vas a hacer lo mismo. Claro, ¿ves? O sea, no hay pierde. No se convence. Yo también he visto por ahí que preguntan, ¿no? Si tuvieras que meterte con una amiga mía para salvarme, ¿con quién te metería? Sí. Esa es. Y tú, putazo. Tú caes, tú caes. A ver, para salvarte, para salvarte. Con tu prima, pa. No, no, ya, pide con la gorda, la fea, porque esa, sí. Pero si tú dices, con tu prima, la rica, la chata. No, no. No, no. Ah, en el fondo la deseas. No. En el fondo quieres estar con ella. No. En el fondo no. Ah, seguramente, ¿qué harás cuando esté yo mirando otra parte? Claro. ¿Por qué se siguen en Instagram? Claro. ¿Por qué les hagas sus fotos? A partir de ahora, mi prima ya no viene. Ya no viene, ya se rata. ¿Usted lo ha pasado y le han hecho berrinches? Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué se debería hacer ante los berrinches? Ajá. Mejor te explico, antes de explicarte eso, qué hace la mayoría de gente. Uy, ya está, me gusta. Una chica hace un berrinche en un centro comercial. El pata de achorado la deja, ándase tú berrinche con un chico. Se roba, se va. Ese es de mis métodos. Claro, se va. Entonces la otra, ah, no me quieres, madre. Y la otra lo sigue. Ajá. La otra lo sigue, no, sal de acá, ya terminamos. No, no, vamos a terminar. O sea, siguen al ascensor y siguen peleando. Reactivos los dos, berrinchosos los dos, caprichosos los dos, engreídos los dos. Otras se molestan. Ya. Les dura poco y vamos a hablar a la casa. En la casa la continúan. O sea, siguen haciendo compras, siguen comiendo el pollito, van al cine con el hijo. Hipócritas total. Claro. Pero ese más chévere. Y después en la casa la continúan. Ah. Esos dos. Ah, ya no llego a casa entonces. Claro. Los terceros se pelean. Los terceros se pelean y él no regresa a casa. Él no regresa a casa para darle una lección. Y ella se molesta. Es que la verdad es que va a ser duro lo que voy a decir. Y voy a ser criticado por eso. Pero en la vida se aprende a las buenas o a las malas. Ya está. En la vida se aprende a las buenas o a las malas. Y a veces uno dice, pero me gritó. Pero tú también lo gritaste. Pero es que hizo su berrinche. Pero si tú lo estabas haciendo primero. Ahí está. Entonces la gente ve el error del otro, pero no asume su propio error. ¿No? Y esto es así. Pasa. Entonces para toda la gente que le hacen berrinche y se pone a rogar, ¿qué le aconsejaría? Primero es bueno hablar y decir, mira, no estamos para berrinches. Uno puede comunicarse de otra manera. Hay pedidos que pueden ser aceptados. Veamos qué puedo aceptar, qué no puedo. Esto es un proceso. Estamos en pareja. Pero si ya la otra persona se va con todo, lo que va a hacer la otra persona también irse con todo. Sí, pero... Hay parejas, por ejemplo, hay mujeres que se molestan y van y tiran la puerta. ¡Pah! Porque espera que el hombre abra la puerta o tumbe la puerta y le diga, te amo ya, perdóname. ¡Hasta que... ¡Pah! ¡Pah! Y que diga, te amo. ¡Te amo! Claro, ¿no? Y te pido perdón. Vamos a hacer lo que tú quieres. Tu mamá va a venir el domingo ya. Claro, claro. Usted ya tiene la culpa. Claro. ¿Por qué le pido perdón yo? Ahora, hay mujeres que tiran la puerta, se echan a dormir y el hombre no. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va a tomar. Se va con los panas. Claro, claro. Se va a la cariñosa. Se va a la cariñosa. Porque hoy en día, cuando hay una pelea, ambos aprovechan para hacer lo que le da la gana. Confirmo. Confirmo. Claro. Ah, pelea. Ah, ya. Me voy a ver a la amiga que no quieres que vaya. Me voy a ver a mi ex. Claro. O me voy a ver a mi tía que no quieres que vaya porque es media, ¿no? Entonces, no. Me voy a ver a tu prima. La chata. La buena. Bueno, de eso se trata. Yo también he visto hombres que, bueno, la mujer tiene la culpa, pero el hombre termina pidiendo disculpas. ¿Por qué? Es que el hombre, en su mentalidad, piensa que así se ahorra problemas. El hombre piensa, ya, le voy a pedir disculpas y nada, no importa, pero estamos bien, la arreglamos. Porque el hombre es práctico, pero esa practicidad es negativa porque le refuerzas la idea de que ella tiene razón. Claro. Y ahí al final, porque la mujer contabiliza cuántas veces te equivocas, contabiliza cuántas veces le has pedido perdón. Entonces, no conviene pedir disculpas si es que realmente no has hecho algo equivocado o verdad. Sí, es como que ya te perdoné 10 veces este mes, es hora de engañarte. Algo así. Es que eso es la contraparte, ¿no? Es la contraparte. Y fue por tu culpa porque me descuidaste. Exacto. No me... Doctor, así dice. Así es, así es, tal cual. Yo no quise, me descuidaste. Confirmo, confirmo. No, esto de la manipulación también empareja es... Fue impunto. La otra vez encuentra un pata a su flaca en el hotel. Ya. La encuentra en el hotel y el pata se pone a llorar, pero no, hijo único, hijo único. Se pone a llorar, ¿qué has hecho? ¿Por qué estás acá? Entonces el otro pata se va, se pone a llorar, le dice, ¿qué me has hecho? Porque el pata entra, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué haces acá? El otro se va, se va el amante. Ella sigue caminando toda hora, anda, y él le dice, ¿por qué me has hecho esto? Yo no merecía esto. Claro, no. Y ella piensa y dice, ¿esto ha sido por tu culpa? No. Y él, ¿qué? Es que tú me descuidaste. No. ¿Por qué? Sí, para ti más importante eran los amigos, pero ya, perdóname, no sé. Llega a su casa, él seguía pidiendo disculpas y ella dice, ya, ok, te voy a perdonar, pero ahorita no quiero que me hables de nada y duerme en el sofá. El otro durmió en el sofá, ella durmió cómoda en la cama, ella le había sacado la vuelta con el otro. Al otro día se levantó y ella le dijo, ya está bien, te voy a perdonar, pero no lo vuelvas a hacer. No, doctor, ¿qué ha pasado ahí? Estamos locos, ¿quién perdona esa bala? Claro, pero hay gente que sabe voltearte la torta, hay gente que manipula muy bien y hay gente que no asume sus errores. Y un consejo así en esos casos que, pa, me quedo para el hombre, ¿no? Claro, porque acá estamos hablando de temas, pero estamos dando problemas, pero no soluciones. Mira, mano, si te han sacado la vuelta, es el momento de recuperar del suelo tu dignidad. Si encontraste a la mujer en el hotel, esa mujer está disfrutando con otro. Esa mujer probablemente ya no sienta lo mismo por ti, probablemente, pero es el momento de apartarte y ver qué pasa. Eso sí, que ella sepa que tú sabes. Porque hay algunos hombres que dicen, no, no le voy a decir nada, pero me separo. No, 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 sepárate diciéndole que sabes lo que has visto. A ver, ten dignidad, a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué hace. Claro, porque no todas las infidelidades son negativas, o sea... ¿Cómo? 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 ¿Hay infidelidad positiva? A ver. O sea, ¿puedo justificar? A ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que no quiero justificar, pero sí quiero entender. Hay mujeres que están solas con un marido, pero solas, son 7, 8 años, están solas y necesitan compañía. Entonces, buscan un amante porque no pueden estar solas. Esta es la explicación, no la justificación. Está mal lo que has hecho, pero hay una explicación, ¿no es cierto? A veces se siente muy sola porque el hombre está trabajando. Claro. Necesita una compañía. Para eso se habla, para eso uno dice, oye, me estás descuidando, estoy sola, te voy a sacar la vuelta. Por favor. Claro. Entonces, el hombre puede hacer un cambio en el trabajo, puede dedicar algunos días. O se la regresa. Claro. O también. Claro. Claro, toma. O saca la vuelta y ya también, listo, se ha arrao. Ya yo por dos. La relación abierta. Bacán. La relación abierta. Ah, bien. Soluciones prácticas. Con Tomás Angulo. Una porquería de soluciones. Ah, me engañaste, te engaño por dos. Esperamos tus casos. Pero bueno, hermanos, qué amena conversación. Cague de risa, hermano. Sí, pero estamos por entrar a una sección así asquerosa, que a la gente no le gusta. Esta parte ya están eliminando el video, ya la han cerrado, ya. Porque estamos por pasar esta sección llamada, ¿Qué tan conero eres? Donde te vamos a presentar cinco situaciones hipotéticas, doctor, totalmente genéricas. Comenzamos con la primera. Ajá. Te gusta una chica y quieres conquistarla. ¿Qué haces? A. Mandas a tu amigo que hable por ti y te termina trazando. Claro, claro. Pasa. B. Te acercas a ella y le regalas flores amarillas. O la C. Le cuentas tus mejores chistes y le hablas con esa voz del locutor para que caiga sí o sí. Sí, pues, por eso puede. Ay, 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 ay. Vas a mandar al amigo, te va a atrasar. Flores amarillas tan costosas. Mejor cuentas chistes que sales más barato. Claro, contar chistes. ¿Tú crees que una forma de conquistar es tener buen humor? Te explico lo que hace la risa en la mujer. Uy, eso. Hay mujeres que dicen, no sé, pero yo me enamoré porque contaba chistes, me hacía reír. Es bien gracioso. Hoy día sabemos que el humor es excitante para algunas mujeres. Donde hay risa, entra la longaniza. Así es. ¡Qué prisa! ¿Has visto sobre la tendencia de regalar flores amarillas en este momento? Una huachafada. Otro invento, otro invento para gastar más plata. Otro invento creado por mujeres, por marqueteras mujeres. Inventaron San Valentín, donde ¿quién es la premiada? ¿Quién es la celebrada? La mujer. Inventaron el amor. ¿El amor a quién hay que darle? A la mujer. Inventaron el matrimonio. ¿A quién hay que darle? La que sale primera, la que hay que comprarle el anillo, el vestido, el viaje. La mujer. Día de la mujer. Día de la mujer. Día de la madre. Ministerio de la mujer. Pon las huevas. O sea, ¿qué hacemos? Ese feminismo está fuerte. ¿Qué hacemos? Está fuerte, está fuerte. Claro, pues compadre. ¿Tú sabes todo lo que están inventando las ultrafeministas? Dios mío, ahora tienes que hablar de otra manera. Sí. Claro. Solamente con señas, mamá. Con señas. Porque ya decir una palabra es como que te ofendes. Pero tú no puedes mirar a una mujer. Solo dije, hola. No. Si tal cual. Sí, es una cosa ahí loca. Yo he visto el día de ayer que todo el mundo estaba con sus flores amarillas, con su regalo. O pintaba las flores de amarillo. Y los hombres, es primavera. Los hombres también merecen algo. Regálale algo amarillo, un polo. No, qué amarillo. Llévame a Sodima a comprar un taladro. Una llanta, un micrófono. Por favor, algo productivo. Cómprame un carro. Tampoco al mundo. Claro. Mi mujer cada vez en San Valentín me dice, ¿a dónde me vas a llevar? Sí. Yo le dije, un momento, alto. Ya basta de tanta injusticia contra el hombre. Basta. Ahora yo te voy a llevar a un lugar donde yo quiero ir y la voy a pasar muy bien. Al chongo. No. Primero a Sodima. Sodima para comprar mi taladro, mi llanta, mis tuercas, mis pernos, todo eso. Y después al telo. Al telo. Primero mi taladro, de ahí te taladro. Cerrado. Toma, ya está. Todos ganan. Todos ganan. ¿A ti sí te gusta ir a Sodima a comprar estas cositas? Claro, sí, yo compro lo que hacen los hombres. ¿Sueles contratar gasfitero, electricista o tú mismo eres? No, yo mismo soy. Cosa de hombre. Macho rudo. Macho alfa. ¿Tú sueles leer las instrucciones para cuando tienes que construir algo? No, no, no. Yo aprendo, yo aprendo. Se supone que si hay una redondela y hay una tora que hay que meter. Toma. Toma, pa. El que lee es de taxistas, dice. Claro. Ay. Sí, a mí me pasa. Yo hace días tuve que instalar ahí unas pantallas y yo vi el manual y dije, no, esto no pasa. Lo tiré. Claro, claro. Al final tuve que leerlo. Ese fechado también fue intuición. Pero se nota la intuición, mira. Demasiada intuición. Se nota la intuición. Y faltó calamina. Un viento aire se va a llevar. Doctor, ¿y qué chiste cuenta usted? ¿Tiene algo preparado o algo para conquistar una flaquita? Cuando era soltero, obviamente. ¿Hay algún método así como para abrir una conversación? Mira, primero tienes que saber que a una mujer le gusta ser escuchada. Pero acompañada en la escucha. Cuando una mujer está hablando, tú tienes que estar como siguiéndole. Ah, ya. Sí, 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 sí. Así está hablando mil veces y lo mismo. La hueva es siempre que habla. Sí, claro, pero lo mismo. Lo mismo. Pero tú tienes que estar ya, sí, que esto, que lo otro. Porque ella se va a sentir muy bien de estar acompañada. Ahora, tú tienes que saber complementar esa conversación y añadir algunas cosas que a ella le gusten. Los hombres cuando enamoran, enamoran desde la conversación. Hay otros atributos. Bailar. Otros atributos. Escuchar. Otros atributos. Sorprenderla. Enamorarla. Te fui infiel. Soprendida. Soprendida. Y el más difícil es el físico, ya. Claro. Ese es el más difícil. Ah, ese es el más difícil. Complicado el cacharro. Claro, claro. ¿Tú crees que el cacharro tiene que ver ahí? No tanto. Según los estudios, ¿cuánto porcentaje? Por ejemplo, un pintón o así un hombre chapado, guapo. Nicola Porchela. Ya. Ya, Nicola Porchela. Nicola Porchela entra y todas se van a quedar. Ay, Nicola. Y entro yo a su costado. Claro. Nadie me ve. Está mal. Pero si tú sabes conversar, claro que a ti te va a costar 30 minutos más, una hora más y tiene que estar ebria. O sea. Anda. Mucho gasto. Sí, claro. Mucha inversión. Mucha licor. Entonces, vas a poder, ¿no? O sea. Ya Nicola va con tres. Claro. Yo recién voy por una. Así, tal cual. Claro, claro. Entiendo, entiendo. Son métodos. No juzguen ni métodos. Pero esas tres pasan de largo. En cambio, esa una se puede quedar contigo. Se queda conmigo. Ahí está. Ahí está hasta matrimonio. Así es. Ahí está. Claro, porque es la única que queda. Calidad, no cantidad. Ahí está. Ahí está, gente. Cerrado. Cerrado. Pero bueno, ¿cómo ha quedado en esta primera situación? Ha quedado como el doctor florero y chistoso, mamá. Pura letra nomás con guisa. Pura letra. Mira, yo he visto que tu mamá está queriendo engañar a tu papá con el doctor. No. Yo lo he visto. Me tiró ojito. Me tiró ojito. Sí, yo le he visto coqueta a tu mamá. Suave. Yo creo que por eso ha venido el doc. Sí, sí, sí. La vi y dije, voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Mi recimiento es normal, doctor. Hijo. Papá, por fin. Segunda situación hipotética. Tienes enamorada, pero no quieres que tu esposa se entere. ¿Qué haces? A. Termina las dos relaciones porque te sientes culpable. No. Ve. Ve. La ves a escondidas, pero con temor en que salgas en un Ampire de Magali TV. No. No, no. O C. Utilizas tus conocimientos para explicarles que sí se puede enamorar de dos personas porque la ciencia ya lo determinó. Sí. ¡Ay, ay, 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 sí! Uno puede estar amando a dos personas. Es un conflicto. Es un conflicto. Sí. Es un conflicto. Yo sufro. ¿Está confirmado que se puede amar a dos personas, de verdad? Hablando en serio y dejándonos de tantas estupideces. A ver, hay varias teorías. Primero, que puedes amar y estar enamorado, que es diferente. Otro, otra teoría, de que puedes estar enamorado de las dos y ni siquiera aún amar. Y otra, que es, ¿cómo puedes amar a tus hijos, si son tres? ¿Se puede amar, entonces, a tres personas? Ya está. Ya está. Perdóname, por favor. Por favor. Perdóname, perdóname. Discúlpame. Ya está, ya. Ya está. Mi corazón es grande. Aparte, amas a tus hijos, a tu mamá, a tu papá. Amor es diferente. Otra teoría dice que, las mujeres dicen, cuando me dicen, doctor, yo tengo un buen marido. Es fiel, trabajador, quiere a mis hijos. Ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Lo amo. Pero el otro también lo amo. ¿Por qué? Porque es romántico. Porque me hace ver estrellas. Porque, doctor, baila. Porque... ¿Sabe dónde está el clítoris, doctor? Sí, sí, sabe. Sí, sabe, sabe, doctor. Me lleva las estrellas. Y aparte, no me responde los mensajes. Ay, me desespera más. Entonces, lo quiero. Me ignora todos los días. No, lo amo. Tengo ansiedad. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. ¿Por qué? Lo quiero, lo deseo. Ahí tú tienes, la personalidad se ha segmentado. Amas la tranquilidad que te da un hombre y amas la ansiedad que te da un hombre. Entonces, ahí entramos a un terreno complejo y un poco bizarro. Porque, ¿se puede amar la ansiedad? Sí. Hay algunas mujeres que lloran y les gusta llorar. Como a algunas mujeres les gusta el sufrimiento. Son cosas bizarras. La idea, ¿tú crees que es ahí nivelar? Ahí. A veces se puede y a veces no. A veces no responde. Tú, que eres su esposo, no le responde los mensajes dos días. Desaparece. Claro, claro. Mira, cuando una mujer le ruega mucho a un hombre, el hombre dice, no, esta me da pena. La mujer se cambia, se pone zapatos, se pone faldita cortita, baja de peso, se pone apretadita por toncita. Se va a dos de mayo. No, a las fiestas, a las fiestas, a las fiestas. Es un maldito este, este maldito. Ya, entonces se va a dos de mayo. Se va a dos de mayo. Y el hombre, ¿por qué te has ido? Ya empieza a cambiar. Precio, precio. Claro, ¿qué pasó? Ella dice, ya no quiero saber nada de ti. Gracias. Soy una bichota. Así es, te llamo. Chao. El hombre empieza a cambiar porque te hace importancia, ¿no? Claro. ¿Tú cómo estás en el amor? Estoy tranquilo yo. No parece. No, no. ¿Cómo lo notas a él? ¿Cómo lo notas a él? Ya lo puedo. Decepción de la vida. Pero mira, cuando un hombre usa sandalias, mire ese tipo de sandalias, con ese tipo de medias, todo así, es un hombre que no siente amor. No siente amor. Este siente comodidad, es relajado, flojo, pastrulo. No siente ni amor propio. Ni amor propio. Ni amor propio. Ni amor propio. En cambio, tú te has producido. Yo me he lavado la cara. Te has bañado. O sea, claro. Claro, me he puesto acá. En cambio acá, te he relajado, pero doctor. Pastrulo. ¿Usted cree que así puedo quizar a alguien? No, ni cagando. ¿Ni cagando? Nadie, nadie, nadie. A menos que sea otra pastrula. Ah, claro. Entre pastrulos, o sea, se entiende. Ahí, ahí. Match. 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 Bien, bien. ¿Usted ha utilizado citas, perdón, app de citas? Claro. ¿Sí? ¿Y qué tal? Sí, claro. Si yo las tengo que estudiar, pues. Claro. Más que todo es para analizar, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, yo a veces, para saber precios, claro, de puta. Claro, tú entras para saber. ¿Cuánto estás cobrando? Para estar enterado. Claro. Estudios. Estadísticas. Estadísticas. Ciencia. ¿Cuánto vale el sexo oral en Lima, a diferencia de Miraflores? Ah. No, yo no lo sé. Ese dato no lo sé. Yo no lo sé. Ese dato no lo sé. Usted lo sabe. Nos puede culturizar acá. En Miraflores un sexo oral cuesta 450 soles con una trabajadora social que es muy bonita y que también estudia en la Universidad de Lima o en otra universidad. Así que te paso el dato. Y la de 2 de mayo, 50 soles, 60 soles, 80 soles y hasta puede llegar a 120 soles. Pero es riegoso. ¿Y cuál es la diferencia de 40 y 120? Que en una tienes 120 y en la otra tienes 40. Casi cae, casi cae. Casi cae, casi cae. Yo estaba ya, yo estaba. Pero bueno, ¿cómo ha quedado en esta situación? Al doctor que le gusta que se la chupen. Ha quedado así, ha quedado así. Vamos con la tercera situación. Pero yo no considero que eso sea infidelidad. Es un acto de estudio, es mi carrera, es como un actor. Tiene que actuar, tiene que besar con otra persona, tiene que... Ah, nada más. ¿Abogado también? No, también, abogado. Por favor, así que ya sabe... Este programa es cómico y me permito decir tantas tonterías como vengan a mi cabeza. Tu novia te dice que va a comer con sus amigas y llega con hambre. Ya. ¿Qué haces? A, le dices lo que todo hombre racional diría. Comete esta. Bah, claro. ¿Tienes hambre? Comete. Sí. B, te vuelves tóxico y comienzas a revisarle el celular y a olerle todo el cuerpo para buscar evidencias. O la C, van a terapia de pareja para que puedan salvar la relación y así vivir felices por siempre. Ah. 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 La A. Comete esta. Bah. Comete esta. ¿Tienes hambre? Bueno. Bueno. Ah, sírvete. Ciento cuarenta soles. ¿Le ha pasado una situación así parecida que dice, voy a ir a comer y regresa bañada? Ajá. Bañadita. No, no, no. ¿Qué pasa, hombre? Siempre he escogido personas fieles o personas decentes. ¿Para qué nunca? ¿Para qué? Sí. O sea, ¿usted es el único hombre que no nací infiel? No, yo sí me han sido infiel, pero enamoradito, enamoradita. Ah, ya. Cuéntame. Sí, eso no es tan hiriente, ¿no? Claro. ¿Y usted ha sido infiel? Sí. Sí. ¿Cuántas veces? Entre 20 y 30 años. Allá. Era infiel cuando te estabas soltero. Y nunca cuando he estado casado. Ah, cuando has estado donde tu DDI decía soltero. Claro. Así de ser en una relación. Antes de la pedida de mano, cacheras. No, no, lo que pasa es que yo, como soy un terapeuta, he visto sufrir a muchas mujeres y muchos hombres y muchos niños. Entonces, esto de ser infiel es como vivir en una guerra y después no querer comprar un arma porque sabes lo peligroso que es. No, no, eso no. Yo podría decir cualquier cosa menos infiel. Cualquier cosa. Cualquier cosa menos infiel. Cualquier cosa menos infiel. Claro, usted en su terapia llega a un montón de parejas donde hay infidelidad y quieren arreglarlo. Y hay parejas que llegan y no lo pueden tampoco. No lo pueden arreglar. No, no lo pueden. O sea, dependiendo del tipo de infidelidad. Hay infidelidades que te tumban, que destrozan la relación. Por ejemplo, la señora que va y dice, mi marido desde hace cinco años tiene otra relación con dos hijos. Y ¿cómo se arregla eso? Es difícil, ¿no? Pobre Navidad. Claro, no. Pobre Aguinaldo. Pobre Guadalcío. Repartir todo. Claro, no se puede. ¿Y hay alguna forma así práctica para que los oyentes, los que están mirando, ahí puedan superar una infidelidad? Cómica. Alguien que se ha dado una oportunidad más. Son cinco criterios. El primero es la historia de pareja. Si la historia de pareja es buena, ha habido amor, ha habido momentos muy agradables, momentos de gran significación, eso es un criterio. Segundo, si él o ella está arrepentida, arrepentida genuinamente. De verdad. Tres, él hace un cambio, se da cuenta de tu dolor, se da cuenta de cómo sufres y está sufriendo contigo. Cuatro, si además él plantea una nueva propuesta de relación, es decir. Relación abierta. No, no. Relación donde exista tú y él solamente. Y cuarto, que termine con la otra persona definitivamente, ¿no? Claro, que no haya contacto cero. Obviamente, contacto cero. Son criterios para determinar las posibilidades de que pueda funcionar la nueva relación. Pero siempre pasa que a veces, como es que se intenta otra vez y la flaca o el chico recuerda lo que pasó. Sí, sí, sí. En cada momento, ¡pam! Me fuiste infiel, me tomé un pese. Amor, no sé qué quiero comer. Ay, porque me fuiste infiel, pues. ¿Qué? Lo que pasa que ahí es, este mes es bien complicado porque pasa de todo ahí. Lo hemos estudiado a fondo quienes estudiamos esto. A veces pasa que la mujer necesita aleccionar al hombre para que nunca más lo vuelva a hacer. Entonces, ella dice, vas a entrar a un curso básico, intermedio y avanzado. A la miércoles. Para que aprendas a nunca sacarme la vuelta a mierda. Entonces, sí. Y te voy a hacer recordar cada vez, cada vez que yo pueda te lo voy a enseñar. Porque tienes que aprender la lección, carajo. Tienes que. Entonces, esa es una primera explicación por qué las mujeres siempre te sacan en cara. Dice que la mujer se demora en perdonar una infidelea un año y medio o tres. Listo, separados. Separados. En tres años te busco. En dos años te busco. Y ya no sé, por estudio me vas a hacer perdón en dos años. Ya está. En tres años. Compra a mí o de ofrende. Ahora, hay una ventaja en el perdón mutuo. Porque, miren, en una infidelidad no es cierto que hay un solo culpable. ¿Está el verdadero me descuidaste entonces? Claro. Es que las relaciones, ¿por qué se descuidan? Porque uno y el otro hacen cosas para descuidar la relación. Claro. No solamente es parte de uno. Inclusive el que es cómplice dice, yo tenía que soportar que él no viniera porque trabajaba mucho. ¿Por qué no te rebelaste? ¿Por qué no saliste? ¿Por qué no le dijiste? ¿No? ¿Por qué no lo recoges del trabajo? Claro. Claro. Si tú querías romance, ¿por qué no tú generaste romance? Claro. Claro. Un día así, ¡ra! He dicho. Ya está, se ha robado. Ya está. Todas mientes. Todas son infieles. Por ahí dijimos contacto cero con el otro. ¿Usted cree que el contacto cero ayuda? A veces sí, a veces no. ¿Por qué? A veces sí, a veces no. Yo estaba seguro que sí. No, no, papito. No, no, no. Ahí te he traído unos libros. No la busques. Entonces la busco. No, no. Puede ser, puede ser. O sea, el contacto cero debe tener una utilidad, una funcionalidad y debe apuntar hacia un objetivo. El contacto cero lo haces para que, si tú con el contacto cero vas a conseguir que ella regrese, que ella se dé cuenta, que ella reflexione, que ella vuelva nuevamente a lo que tú quieres, bacán, contacto cero. Pero hay que asegurarnos de que ese contacto cero funcione. Porque a veces el contacto cero la enfría, se va con el otro, tira con el otro y ya fuiste. Y ya fue. Y para superar una relación, ahí sí. Contacto cero. ¿O tampoco? Va a depender. A veces, fíjate, es que la complejidad del ser humano implica que a veces en el dolor se aprende. Ah. Entonces, hay parejas que ahorita están llorando y ella le dice, es que, ¿por qué? Y él dice, sí, en ese dolor, en ese llanto se reconcilian. No todas las parejas son iguales. No todas las parejas son como tú, frías, calculadoras. No hay esperanza, no hay esperanza. No hay esperanza, que ahorita la llama. Hay esperanza. Esperanza vive en 4 de mayo. No, no. En 4 de mayo. Va a regresar, seguro, va a regresar. Bueno, ¿qué canero soy? Porque ya me tengo que ir. Ah, verdad, verdad. Bueno, bueno, ¿cómo ha quedado en esta situación? Ha quedado como el doctor que cree en el perdón, mano. Ha quedado así. Ha quedado así. Vamos por la cuarta situación. Se le sube la testosterona y quiere fecundar. ¿Qué haces? A, no tienes con quién y solo queda aplicar la técnica incondicional de la jalada de ganso. Claro, la que nunca falla. B, como eres psicólogo, tienes autocontrol y entras en un estado de meditación para distraerte de esos actos impuros. Ajá. O C, te aseguras y te va donde las cariñosas a defogar toda esa potencia. ¡Sí! ¡Ay, bueno, doctor! ¿Qué tal? ¿Qué tal el trato ahí dentro? Sí, bien, sí, claro. Trato de pareja. ¿A dónde y dónde? De pareja. Ah, no, a uno. Tenemos acá un point, las sirenitas. ¡Free! De verdad, free. Entrada free. De verdad. Entrada free. Ah, ha habido casos en donde ha habido peleas así en su consultorio de que el hombre ha sido de cariñosas o la mujer es cariñosa. ¡Claro, no, claro! ¡No! No, yo he tenido de todo. O sea, en 25 años de terapia hay hombres que vienen y dicen, vienen con la mujer y la mujer dice, este, para visitando a las cariñositas. Y es rochoso. Y la mujer le grita y el hombre solamente dice, sí, Pepe, ese es mi defecto. ¡Ah, fresco! ¡Me sale más barato, Pepe! Sí, Pepe, pero no, y todavía dice, ah, no, pero tú sabes, Pepe, así soy yo, pero no te falta nada en la casa, Pepe. No te falta nada en la casa, Pepe. No te falta nada en la casa, Pepe. Y él dice, pero doctor, pero te falta algo, te dice, te falta algo, te falta, no te falta nada, Pepe, no jodas. Entonces, aquí el hombre es más conchudo. Conchudazo. Práctico. El cerebro, el cerebro, la testosterona. Y hay otros hombres que no, que dicen, no, prometo que ya no, pero hay hombres que no pueden. Claro, no, yo prometo que ya no te voy a ser infiel, pero eso sí te va a faltar cosas en la casa. Claro, todo es un balance. ¿Y qué pasa cuando el chico descubre que su pareja es cariñosa? También ha pasado. Doctor, el otro día fui, me cobró, desde ahí me enteré, me enteré, doctor, ¿cómo hacemos? Pero tú sabes que los hombres se enamoran de las cariñositas, ¿cómo seremos tan tontos? Yo he visto. ¡145, no te puedo olvidar! Te lo juro, es un número que me ha marcado. Hay hombres que se enamoran de la cariñosita, ¿no? Es que ella me entiende, ella no me critica. No es porque le paga, huevón, no es porque le paga su trabajo. Ella no se molesta que tenga esposa, mira. Es más, es consejera, la cariñosita es viva, ¿no? Te dice, pero llévate bien con ella. Claro. Ella es buena, lo que pasa es que está estresada con los hijos. Más bien, ven, cuando estés estresado, ven acá, ven acá. Buen marketing. Claro. Buen marketing. Yo he conocido hombres que han sacado a la cariñosita de su chamba, le han puesto depa, le han puesto carro y ahora viven esa doble vida, ¿no? Pero sí, sí, sí. El verdadero te saqué de esa vida, pero tú no quisiste salir. Claro, claro. Es ese. O también he visto hombres que se han casado con la cariñosita y es un tormento porque imagínate una reú. Un hombre la saluda a ella y le dice, hola. Y el hombre, este hombre ha puesto su... Ah, ¿lo conoces? Claro. Cliente. Cliente o amigo. Cliente o amigo. O tu jefe. No, claro. Entonces, ¿cómo es? La inseguridad. La inseguridad, claro. Bueno, bueno, ¿cómo ha quedado en esta cuarta situación? Ha quedado. Ajá. Como el conero parroquiano. Terrible, terrible. Ay, ay, ay. Vamos por la última. Esta es la que decide. Esta es la que decide. Te aburriste de ser psicólogo. ¿Qué haces? A, te tomas unas vacaciones para que te relajes y luego sigas ayudando a las personas. Ay, qué bonito. B, te autogeneras traumas para que pases a ser paciente. Hola, C, te metes al mundo del cine para adultos ya que era tu verdadero sueño. Quiero ser artista por... Buena, buena, buena. ¿De verdad siempre quiso ser actor? En un momento de mi vida quise ser artista por... Y quería ser como William Smith, negro, así bonito, alto, po, agrandado. Pero es agrandado, o sea, cumple con esos estándares. Yo soy de chincha. Ajá. Los chinchanos tenemos... Ahí. Claro, su cosita. Ra, pa, pum. Tres piernas. Pa, 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 inga, inga, inga. ¿Usted cree que el tamaño importa? Ellas dijeron que sí. Tama. No, no. No, Dios mío. ¿Usted qué cree? No, la verdad que no. Lo importante es qué haces, qué haces con el miembro. Claro. De repente lo doblas, pa, pa. Ahora, sí es cierto que algunas mujeres fantasean con que más grande, oh, dicen, uy, lo tiene grande. Si no, pregúntale a Shayla Rojas. No, 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 no. Me dejó coja. Sí, claro, ¿no? Hay algunas mujeres que también no les gusta el largo, sino el grosor. El grosor. Tampoco yo, doctor. Me da poco ácido que... Ácido y albrónico. Ácido y albrónico. Ácido y albrónico. Ácido y albrónico. Pero si lo tienes chico. Ajá. No te preocupes. La autoestima. La autoestima. Claro. Él es grande de corazón. De corazón nomás. Es pequeño, pero te ama en grande. Esa es la idea. Esa es la idea. Es para no hacerte daño, mi amor. Lo que pasa es que es tierno. Claro. En la boca se agranda. Tranquila. Tranquila. Hace frío. Hace frío. Bueno, esos son los consejos para los que tienen ahí cierto... Claro. Cierto ahí... El humor alivia, desahoga, entretiene y además te descarga de cualquier toxina, de cualquier tensión. Así que si nos hemos reído, bacán. ¿Y usted es team sangre o team carne? Team carne. Team carne. O sea, va a ver... Ah, yo sí soy sangre. ¿Piezón? No, sí, claro. Un mosquito me pica y ya me cae. No, una cosa horrorosa. Una cosa... Ahógate, ahógate, ahógate. A mí me sale sangre por la nariz, ya no se erecta. Eso es lo que me pasa a mí, man. Me hago una herida y ya está. Ya fue, ya fue. Defogó, defogó. Hoy no cayó. Así, así es de sangre a nosotros. Ay, ay, ay. Pero bueno, mano. Ay, no sé, mano. ¿Cómo ha quedado en esta situación? ¿Ha quedado? ¿Cómo? Como el conero pichulón. Acá en los comentarios, por favor, confirmen. Confirmen. Las malcriadas, las malcriadas. Hay una malcriada. Yo te atendido. Confirmo, doctor. Cariñosa. Yo te atendí, doctor. Yo te atendí. Tres centímetros. Tres centímetros. Mira su cámara y haz como si estuvieras sosteniendo un título universitario. Ay, qué bonito, mano. Qué bonito. Qué fue, mano. Y déjeme decir que de aquí nos vamos a los comerciales. Qué buen tono, mano. Le he metido ese pasito. Cabe, bolazo. Pero hasta ahora no entiendo por qué la flaca no me quise dar su número, mano. Ah, su mano. Es que también si le vomita así todo el vestido, pero, mano, ¿cómo te lo va a dar? Eso se llama marcar territorio. Oh, mano, más bien. No pasa mi combi. ¿Qué hora va a pasar? Bueno, tú eres chistoso, no, mano. Son tres de la mañana. ¿Qué combi pasa esto ahora? Esto era puro taxi. Mano, ¿cómo voy a ir a mi casa ahora? Déjame parar uno allá. Mano, mano, paso. Ay, ay, ay. ¿Por qué te vas? No, mano, no, no. Taxi no. Taxi de la calle no. Es peligroso. Sea miedoso. Déjame parar otro. Papi, papi. Baja, mano, baja. ¿Por qué mejor no pedimos aplicación? ¿Aplicación? ¿Qué es eso? La misma vaina, causa. ¿Cómo que la misma vaina? ¿Qué aplicación utilizarás tú, pe mano? Yo uso Cabify, mano. ¿Y qué es esa vaina? A ver, dime la diferencia. Cabify es una aplicación que se preocupa por nuestra seguridad. Todos los conductores pasan filtros para que nos puedan brindar un buen servicio. Así que, por favor, tú pídete un Cabify. Ya me pedimos uno, mitad, mitad. Ya, vamos, vamos a pedir uno, vamos a pedir uno. Mira, está llegando a un minuto. Vamos a darle el encuentro. Ya llegó. Ya, listo, vamos, vamos. Y estamos aquí en Estudio. Y este programa, no te olvides, que viene gracias a Cabify. Ya tú sabes, hermano, ¿qué haces pidiendo taxi de la calle, arreglando tu vida, tu seguridad, tu integridad, tus cosas? Tus cosas. Si tú tienes cosas ahí valiosas que transportar, tú sabes qué es lo que tienes que pedir para que viajes seguro, para que viajes ahí cómodo. Solamente tienes que pedirte un Cabify. Bueno, ahora pasamos a la última sección. Son preguntas que dejamos en un cuadrito de Instagram que usted reposteó. Sí. La gente ha preguntado, ha preguntado cositas, ¿no? Comenzamos porque estamos a punto de iniciar esta sección llamada las Preguntas Caletas. Agárrese, doctor, que acá se viene, acá se viene, hasta que lo veo sugando. Es cierto que ha tenido encuentros sexuales con sus pacientes. No. No. Falso. Falso. Yo quería, pero no se pudo. No se pudo. No. No pagó. No pagó, no pagó. No pagó completo la terapia. Pero nunca hubo algo así como, algo coqueto ahí que usted... Con esa voy yo caigo, doctora. Claro, tú y tu vieja. Yo sé que a los terapeutas nos idealizan. Y por el mismo entrenamiento sé que algunas van a idealizarte. Pero sabes que es un momento muy vulnerable de una mujer. Claro. Entonces, es también complicado meterse con una paciente porque es irreal. Y después vienen los problemas, ¿no? Yo felizmente nunca he tenido problemas respecto a eso. Está como para derivarte a mi colega. Yo te curo tus traumas, mamita, gratis. Claro, gratis. Ven todos los días. Es una pregunta que la gente hace. La gente mete, ¿no? Sí, porque... La que pregunta es porque tiene esa fantasía. Es que muchas películas, tú sabes, películas de amor. Sí. Se enamoran del que le secuestra. Pero eso lo tenemos en cuenta nosotros. O sea, nosotros sabemos que eso puede suceder. Hombres también hay, ¿eh? Ah. Claro, hombres que te miran y se venían a verlo. Ah, ya. Y usted ya. Y usted ya, bueno. Bueno, ya que toca. Toca variar, toca variar. Toca variar, toca variar. Vamos. Todo sea por la ciencia. Exacto. Todo sea por los estudios. Por los estudios. Pero buen titular para película, por... Sí. Me caché a mi terapeuta. Pa. Incasec, ya sabes. Llámalo. Bueno. ¿Es cierto que te llega el pincho Tula Rodríguez? ¿Es cierto eso, doctor? Tulita. Bueno, no somos tan amigos, pero... Lo que pasa es que Tula a veces me saluda y otras veces no me saluda. Ah. De repente él tiene astigmatismo, esa vaina. Claro. Sí, sí. La otra vez le dije, Tula, ¿por qué algunas veces me saludas y otras veces no me saluda? No sé, pero no tengo tiempo ahorita para explicarlo. Ah, ya, la botadera. De repente está con tantas cosas en la cabeza. Sí, debe ser. Tú sabes 35.000 palabras. Claro. Ahí está abobiada ya. Su programa de tele también. Porque he visto una riña en la televisión. Toma, que te doy. ¿Tú has visto que se han estado tirando cosas en la tele? Pero la mayoría son armados. O sea, la mayoría, el productor te dice, hay que hacer esto y hay que hacerlo, pues, ¿no? ¿Estás dejando que se ha armado ese chongo? El productor dice, bueno, te tienes que pelear con Tula en este momento. ¡Pah! Ok. Toma. ¡Pah! ¡Pah! Eso da rating. Eso está subiendo, está subiendo el rating. Y hablando de temas o personajes de la tele, ¿no? No, no. ¿Es verdad que también te llega el pincho Magali TV? ¡No, no! ¿Es verdad, es verdad? No, no, no. ¿No? No, yo admiro a Magali. Magali es una mujer sensata en algunos momentos. Yo me llevo bien con ella. Ya muy zapa ya, ¿no? Se zapa. Sí, pues, pero es su chamba, ¿no? Su chamba es esa. Yo he visto cómo siguen a las personas. Cómo se camuflan. Eso es lo más locas. Claro, para algunas personas puede ser todo lo peor. Pero para mí no. Para mí es su trabajo. ¿Usted con la conciencia limpia? ¿Usted nunca le han empayado ahí algo? No, yo más casero. Ah, sí. Más casero. Cómo se a Carlos Vilcha de repente. No, nunca ha salido un empay así. Si a mí me han seguido y me han dicho, tu vida es más aburrida. A la tele, a la radio, de la radio a la casa. No, yo soy bien casero. El Urraco te ha gritado, oh, haz algo, no tengo programa. Claro, aburrido, aburrido. Aunque sea un beso. Ya, te centro a alguien, porfa, pero necesito nota. Claro. Váganle y me va a despedir, putamare. Claro, claro. Putamare, putamare. Hay que ver, putamare. Usted es un santo, tranquilísimo. Tranquilito, sí. Yo sí he estado viendo últimamente unos empays ahí fuertes, ¿ah? Ricardo Mendoza, no sé si lo conoces. Ricardito, claro. Mayra Goñi. Claro. Creo que ella era de la selva, ¿no? Claro. El encanto de la selva, ¿no? También estaba más humantía con su esposo, ¿no? Pero hay una cosa que quiero decirles. A ver. En televisión, los que tenemos experiencia trabajando detrás de cámara, que conocemos productores, que conocemos cómo es el movimiento en la televisión. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta que un ampay es armado? Cuando la cámara te centra muy bien. Ah. La cámara está, pero ahí hay ojo de director. A ver. Y además te preguntas, ¿qué hacía la cámara ahí? ¿Por qué está en el cuarto? Claro. ¿Por qué está en el cuarto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué se ve la ventana? ¿Por qué hay un ángulo desde el baño? ¿Por qué? ¿Por qué está bien iluminado? HD. HD. ¿Por qué, pues? O sea, ponte a pensar. Ah, ya. Y además ponte a pensar ese escándalo. ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué están vendiendo? ¿Por qué están vendiendo? ¿Una canción? Morbo. ¿Una película? ¿Una película? ¿No? ¿Por qué? ¿No programa? ¿Esto fue tramado ahora o hacia...? ¿Por qué recién descubrieron a Ricardo Mendoza cuando iba a salir a su mare? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué justo en su pic? ¿Por qué? ¿Por qué justo? ¿Por qué? ¿Por qué Jorge no? ¿Por qué? Apagado. Ay, ya. Uy, acá hay una pregunta. No sé si hacerla, mano. Mano, métele, métele. ¿Es verdad que se volvió psicólogo de parejas para justificar que es tremendo infiel? Ajá. Pero no le responde ahora porque esto va para... Conero Plus. ¿Es verdad que por eso nomás fue psicólogo para meter el florazo? Pero qué fuerte. Qué fuerte, gente. Qué fuerte, qué fuerte. Si quieres saber el chimichimi y toda la vaina, el por qué soy psicólogo, tienes solo que unirte a Conero Plus. De hecho, hemos dejado en Conero Plus una foto, una captura de una chica que proyecta su infidelidad, que acepta la infidelidad desde una cajita de Instagram. Nada más. Nada más. Mano, alerta ahí. Alerta ahí. Métete a Conero Plus. Acabó. Acabó, cerrado. O de repente quieres un poquito más de diálogo. Yo creo que es para completar hasta las 8. ¿Qué tan burro eres? Son acá unas como que... Claro. ¿Quién conquistó el imperio de los incas? Son preguntas así un poquito. Le llegó el pecho de la atención. No. ¿Cómo hacemos para monetizar? A los comentarios, por favor. A los comentarios. No. Pero ya saben, gente. Toquen abajo. Toquen todo. Y lo mejor. Y recuerda esto. Toda miente. Chao, chao. Cuídense. Toda miente. Por favor, no le perdones. Tu dignidad. ¿Dónde está? Se pierde la boca. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.